En el tiempo de campaña, cuando iba a entrar, hace cuatro años atrás, él nos ofreció hacer el segundo piso de este mercado. ¿Y dónde está? Nos ofreció, bajo oficios, pedidos, nos ofreció arreglar para atrás, para poner a los restos de compañeros que están en las calles. Y según la ordenanza que nos hace, que estamos respetando todo eso, todos los compañeros y compañeras que vendemos aquí, todos vamos y pagamos en el municipio y los demás que vienen a vender, lo que andan en carros, andan avisando, caminando, vendiendo, ellos no pagan un impuesto, y somos nosotros que estamos pagando un impuesto. Y si es que él está haciendo así un mercado, pues primero que termine aquí, parte allá arriba. Nosotros los días domingos venimos a vender aquí, ¿por qué tenemos que irnos un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, que dice el señor alcalde que tienen esos días para vender en la plaza del productor? Cuando esos días son ellos quienes están trabajando en los campos produciendo la lechuga, la coro, y ahora no quieren exponer de un lunes a viernes a vender a los señores. No ahora a querer cambiar una plaza del productor cuando no somos ni bien atendidos en este centro comercial. De que se vendan hortalizas, quesillos, como decía el señor alcalde, que todos los quesillos, que todo lo que es lechugas, hortalizas, tienen que venderse ahí. Eso es un mercado. Eso se convierte en un mercado perjudicándonos a todo el centro calmonar. El día jueves yo venía caminando y vi todito desde arriba, desde la avenida, hasta acá abajo, hasta la escuela de las monjas. Todito vende quesillo, vende pollo, vende naranja, vende culato, vende guante. Entonces, ¿para qué? El mercado aquí. ¿Y para qué? Otro mercado. Si se va a hacer un mercado arriba y van a seguir las cosas como están, ¿para qué? Deben hacerse respetar así. Póngase, si dice el centro comercial no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque realmente desde las autoridades no se han dado a respetar y nos han hecho respetar las reglas. Porque las personas, nosotros somos a veces que nos traten a mano duro. En relación a la clase del productor que se está coordinando con la prefectura de la SUAE, no es, vuelvo a repetir, un espacio en donde vamos a tratar desde el lugar a los que sí. Eso que hicieron a los que tengan claro específicamente es para los que son los pequeños productores. Lamentablemente, y los digo con los jiloneses, con el corazón en mano, el centro comercial es de Jilón y para los jiloneses, pero no somos los jiloneses los que ocupamos voluntariamente, sino gente de otro lugar. Oye, eso no quiero decir que les he quitado el derecho a vivir como se ve, como ecuatorianos. Debemos y podemos tener comercio en cualquier parte del país, siempre y cuando cumplamos con las normas y con las leyes que están recibidas. Existen muchas dependencias que nada tienen que ver con las funciones que debe cumplir en el mercado municipal. Aquí están las dependencias de la registraduría de la propiedad, están en el COFINA, están en el tema de la agencia de tránsito de nuestro cantón, o la agencia municipal de tránsito. Son dependencias que no deben estar aquí. Existen edificaciones o infraestructuras cantonales que no están ya adecuadas, remodeladas, que están votadas, como el ejemplo de donde funcionaba la biblioteca municipal. Y allá deben ir esas dependencias que están aquí hoy ocupando espacios del mercado municipal. No se tiene que hacer por capítulo, se tiene que hacer. Hagan a la cuenta que esto es una empresa, un sitio que está emprendido en algo y tiene que sacar sus dedos. No en beneficio personal, pero sí en beneficio de la ciudadanía. En el caso de que se haga ya, los emprendedores de nuestro cantón no van a poder desijalar el barco, el que sirve a vender una libra o dos libras de energía. Se van a pensar en eso en ocho días, no vuelven más. Ese espacio invertido, con más de 200, 200, 250 mil dólares, que es lo que va a costar. Va a convertirse en un lugar para que alguien, la gente, posiblemente los venezolanos, los amigos venezolanos, vendrán gente de la ciudad de Cuenca, de la de Machada, de los sucursales de los que tienen nuestros negocios. Si nosotros nos vamos a entrar en un momento más bonito de desartizar el barco, ¿qué pasará?